Y ahora me echas de menos que ya me fui Recuerdo que me decías que no era feliz Que estábamos todo el día con la pelea Me fuiste la que me rompió el corazón Me desenamoré de usted Yo a usted ya no la quiero Ay, yo no fui el que se fue Uh, te fuiste primero No te molestes en volver No, no te molestes No te perdono otra vez Yo no te quiero Mala, eres una chica mala Te vi sin mirar como estás De ti yo ya no quiero nada Por eso yo te digo Para, tú eres una chica mala De ti yo ya no quiero nada De aquí sé cómo me pagas Por eso yo te digo que tú eres para Tú eres una chica mala De aquí ya no quiero nada De aquí sé cómo me pagas Por eso yo te digo que tú eres mala Hace tiempo que ya soy feliz He aprendido a vivir sin ti Fuiste todo lo importante para mí Y solamente hoy te quiero decir Y solamente hoy te quiero decir Que tú fuiste para Tú eres una chica mala De aquí ya no quiero nada De aquí sé cómo me pagas Por eso te digo que tú eres para Tú eres una chica mala De aquí ya no quiero nada De aquí sé cómo me pagas Por eso yo te digo que tú eres mala Tú eres mala Tú eres una mala mujer De aquí ya no quiero saber De aquí ya no puedo creer Por eso que ya te amores Por eso que ya te amores Con todo lo que te entregues Pero tú es que no sabes querer Mil veces que te perdones Que la hiciste una y otra vez Mujer cruel, mujer cruel Que vivías con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel La vida te lo va a devolver Mujer cruel, mujer cruel Que vivías con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel La vida te lo va a devolver Mala, mala, tiene mala fama Yo ya no quiero tus besos Ni tampoco tú querés Tú eres mala persona Tú eres mala mujer Siempre por ti daba mi alma Y eso no tiene que ver Que te fuiste de mi vida Y ahora solo vivo bien Para Tú eres una chica mala De ti ya no quiero nada De que si como me pagas Por eso yo te digo que tú eres para Tú eres una chica mala De ti ya no quiero nada De que si como me pagas Por eso yo te digo que tú eres mala Que tú eres mala ya lo sé Eres demonios yo mujer Pero conozco los secretos de tu piel Y si yo muero el tiempo no va a retroceder Quédate conmigo y de la mano de mal amanecer Malita mala que mala mujer Toda mi madre joven no me quiere ver Malita mala que mala mujer No, no, bailelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele me robarte y no me mortifique, para. Tú eres una chica mala, de ti ya no quiero nada, de que si como no hay paz, por eso yo te digo que tú eres para. Tú eres una chica mala, de ti ya no quiero nada, de que si como no hay paz, por eso yo te digo que tú eres mala.